Mis queridos Data Fans, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a Close Off, donde platicamos con algunas personalidades del mundo cinematográfico sobre este que es nuestro hobby favorito, que es el cine. Y hoy, hoy tenemos a un cuate que tiene toda la experiencia, que es un gran actor y es admirado por muchas personas, llamado Jesús Ochoa. ¿Cómo estás, Chicho Ochoa? Nada, ya me voy a cambiar mi nombre a artista. Ahora voy a ser Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Jesúso. Jesúso. Estamos en el teatro ahorita porque estaba presentando un monólogo, mi querido Chicho, que se llama Cerdo. El Cerdo, sí. ¿No? El Cerdo, de Raimond Couset, un dramaturgo francés maravilloso que afortunadamente nos llegó a este textito y lo estamos poniendo con muy buena estrella. No era raro que entrada la noche me sorprendiera intentando un último sartén. Pero lo inútil de la empresa más no se hizo evidente. Desde entonces no recuerdo haber levantado los ojos al techo, como no sea por casualidad. Y a veces pienso que esto no es así. Y me pade una angustia terrible. Está bueno. Está bueno, está bueno. Ya lo vio de veras. Y miren que a los cineastas no les gusta el teatro. Ya lo vio, lo obligué a que lo viera. Pero me gustó, me encanta el teatro y me encanta ver esta conexión que siempre se da con el público. Que no muchas veces tenemos la oportunidad de ver el trabajo en vivo y sentir la energía de un actor como tú y está poca madre verlo aquí. Es de las pocas ventajas que tenemos sobre el cine. Exacto. Al hacer teatro ese contacto directo, pues el vivo vivo, el ahí, el abrirse en canal hasta donde puedas, el echar, sentir el sudor, el acá. Es como la lucha libre. Oye, ya encarregados, platícale a la gente de qué se trata el cerdo. Ah, de lo que ustedes quieran. Del cerdo se aprovecha todo. El cerdo es corazón, es cuerito, es trompa, cachete, oreja, longaniza. Es de todo. Es una obra que da para todos lados. Te hace pensar, te hace cagarte de la risa, te pone a reflexionar un rato, te da esperanza, es devastadora. Mira, es el, yo digo que el pensamiento también es entretenimiento. Cuando está llevado de esta manera, no es por presumir, pero creo que es una obra que pudimos conseguirla, aun siendo un monólogo, el equipo con Tony Castro en la producción de Lara y la dirección, digo, la asistencia de dirección de David Orsi, Mónica Raya, todo el equipo, Miguel Hernández en la música, fíjese, que se armó para esto, le pudimos dar a la apuesta y la mera neta nos quedó algo bien chido. El cerdo te lo vas a devorar. Él es Rodolfo. Estoy haciendo su obra de trabajo de mierda y ¿sabes qué? Renuncio. Y entre nos, y entre nos con esta película, a mí me fue muy bien en Guadalajara, ganamos el público en Huelva, le he ido bastante bien, es una película que a mí me da mucha esperanza, también felicidades por Patricia Martínez de Velasco, que es su ópera prima. Ella es Miriam. Y también hablo inglés y francés. Y aquí entre nos, tienen sus problemas. Pero ya me cae un premio y como dos o tres a la película lleva y... ¿Qué premio te ha dado? Yo me gané el premio de actuación en el Mayagüela, en Guadalajara, que me dio mucho gusto, de veras es uno de los premios que dan orgullo al ser uno de nuestro, o nuestro festival más prestigiado, creo. Entonces, la verdad neta sí se me hizo un nudito aquí. Ahí la haces de, digo ya, nos tienes acostumbrados con este carácter, la haces como de esposo histérico o algo así, ¿no? Es de todo, ya sabes, ¿cómo nos ponemos los esposos? ¿Para qué te digo? Bueno, no tanto como las esposas, ¿no? Esas sí son ligas mayores. De ahí luego hablamos. Gordito, aquí te dejo la lista de gastos. Ahorras en gasolina y gastas en restaurante. ¿Qué buscas? ¿Esto? ¿Desde cuándo quedaste que ibas a arreglar las goteras? Como friegas. El día que arregles las goteras, voy a dejar de fregar. El día que dejes de fregar, voy a arreglar las goteras. Ya son las siete, ¿eh? Levántate, ándale, que se te va a hacer tarde. Pero a pesar de tantas diferencias... ¿Mi papá sigue enfermo? ¿Quién dice que está enfermo? Anda de huevón. Es una historia... Ya ves que no hay géneros únicos ahora, pues. Es muy difícil conseguir géneros únicos dentro de los guiones cinematográficos, dentro de las historias. Pero creo que está muy bien balanceada en cuanto a todos los puntos que toque y en qué género los toca. Porque, bueno, es una familia, es la historia de una familia, a final de cuentas. Sí, el central es el padre y sus decisiones, pues. Pero creo que está muy bien... A mí fue lo primero que me llamó la atención el guión tan sólido de Patricia, tan bien estructurado y creo que así lo filmó. Muy bonito, muy bonito. Me asustó que ando de media calle. Nada más me estaba despidiendo. ¿Y quién es Marcos? Es mi novio. Usted debe ser el señor Guerra. ¿En qué trabajas? ¿D divorciado? ¿Tienes hijos? I'm coming back. Gringo. 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 Hemos hablado mucho, hemos coincidido con muchas personas involucradas. Ya estuvo aquí Roberto Sosa, ya estuvo aquí Fernando Bercerril. Y todos han hablado, pues, que les fue chido y que trabajaron contigo y con Mel Gibson. ¿Cómo es trabajar con Mel Gibson? Pues andaba ya en la ronca, sí. Pero es muy, a veces hay que saber establecer bien las reglas. Porque vienen de otras... Hollywood es otra cosa. O sea, entonces, nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajar en eso. Somos más de piquete en el ombligo, en todo eso. Entonces... ¿Y cómo es allá? ¿Cuáles son las diferencias? Hay restricciones, hay restricciones, desde luego. No para todos, pues, pero bueno, incluso hasta las del lenguaje mismo. Pero también hay... Creo que a veces el cine hollywoodense marca mucho diferencias. Son muy abismales a veces las diferencias. Y aquí en el cine mexicano, no. Pues, o sea, nos llevamos bien todo. O sea, hay preferencias en el trato. Sí, 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 sí. Y demás, ¿no? Pero bueno, no. Pero al final de cuentas fue un buen trato. Nos llamamos bien todos. Creo que la película salió mucho, desde luego, por el buen Adrián que se la rifó. Él y Stacy. Y creo, según lo que me han dicho ellos dos, están muy contentos con el resultado de la película. I got some great snapshots, and they recommended a reasonable place for me to stay. It wasn't five-star, but someone had stolen my cash, and so I told them to charge me. Shoot, escuto! Shoot, there it is. Ah. There were lots of fun activities. The different sights, sounds, smells of a new culture. Sticks about you. You are pushing my leg? I wouldn't push your leg. Even though you're having a blast. Where is my money? Tienes ya muchos años en esto de rollo, y creo que nos has dejado algunas imágenes y escenas que a todo mundo se nos ha quedado en la cabeza. Una de las más memorables es cuando te hicieron ahí un tipo de auscultación en el buen Denzel Washington. Denzel Washington, casi uno por ganar dólares. Yo tengo todo el tiempo en el mundo. Tú no, pero yo lo hago. Relax, relax, hermano. Estoy relajado. Tienes tres minutos y 59 segundos. Eso dio oportunidades. Pero luego también se han quedado frases, como la de nicotina, que yo le metí en esa película, cuando en lugar de decir, no está el horno para bollos ahí en una caseta telefónica, dije, no está el culo para besitos. Nene, no te desconectes, no está el culo para besitos, cabrón. Por acá ni la sombra del ruso. Ah, güey. Entonces, pues, una de las que también me repiten de vez en vez, por ahí. Y luego... ¿Qué más? ¿Asesino en serio? No, hay de otra, la de... Mucha gente cree que le voy a los Pumas por la de... por el segundo aire. Moisés, ¿ya viste el partido? ¿Ya viste la repetición del partido? ¿Ya viste el resumen del partido? ¿Y ahora vas a hacer el análisis de cada jugada? Perdóname, ¿estás haciendo un doctorado? Es que tú no entiendes la pasión futbolera. No, no, Moisés, es que tú no entiendes la pasión. Para ti es... ¡Gol! 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 ¡A huevo! ¡Gol! Pero se quedó mucho el Pumas gol, Pumas gol, Pumas, Pumas, Pumas gol. El lecito mamón que me aviento en la película. ¡Gol! ¡Gol! Me hace un par, no, no, no... Pumas gol, Pumas gol, Pumas, Pumas, Pumas gol, Pumas, Pumas gol, Pumas, Pumas gol, Pumas gol, Pumas gol, Pumas, Pumas gol, Pumas gol, ¡Gol! ¡ learnto como chuncao! Está bien. Es padre, ¿no? Pero sí, pero me han matado de muchas maneras. Y una de esas fue muy especial, esa, la de la película esta, de Men on Fire. Pero bueno, también me ha gustado la muerte en Nicotina, también cuando Jiménez Cacho me asomó por una ventanita de estas de cortina metálica, de una farmacia y ¡pua! Me asomó el balazo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces estás muerto en el cine? Siempre, a mí siempre me matan. Mi epitafio va a ser, ¿es en serio? Ahora sí. ¿Salvando a Solado Pérez también te mataron? También, me muero. En todo, en todo me muero. Lo logramos. Este rollo que habíamos platicado alguna vez, que muchas veces las personas te conocemos por tu trabajo en cine, pero muchas veces no sabemos que empezaron en teatro. Claro, sí, sí, y es de los inicios naturales que existen para el actor. Es muy difícil empezar en cine o en televisión directamente, porque es mucho más accesible para el estudiante o el que quiere hacerlo el teatro mismo, porque para hacer teatro se necesita uno que hable, otro que escuche, y si es de noche una vela. Y ya está y se da el fenómeno, pues, pero en el cine y televisión implica otras cosas, una máquina de principio, pues, pero el teatro es más, se puede hacer donde quiera. ¿Mani? Mira, Mani, Mani. El señor también hace doblaje. Mi conexión con los morritos, sí, porque a veces voy y le dicen los papás, mira, él es Mani, es Manfred, el de la era del diablo, y los niños se quedan así, preciando cómo va a ser, o sea, ya, entonces de repente les digo, eres un costal de huesos. No importa el tiempo que lleve, las voy a encontrar. Muy chido, Chucho, esta es tu casa, gracias por permitirnos unos minutos antes de que comiences tu obra. La verdad es que estamos muy contentos que compartas con los LataFans y cada vez que tengas un proyecto nuevo, aquí va a ser tu casa o la puerta abierta. Ok, ok, wow, le diste a papi un buen susto. Papá se alocó, papá cayó el precipicio, eso, pum, 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 papá y tantito, sí. Perdón, amigos, falsa alarma, fue una patadita. Chucho, te agradezco mucho. Vale, Alex. Cuídate mucho. Señores, esto es La Lata, yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, vayan a ver al cerdo, pasenla chido, y nos vemos en el cine. Chucho, 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 chucho. Gracias por ver el video.